Vamos a la siguiente coteoría, o trancas alcabestros, de dos a dos años y medio. En un momento les voy a enseñar el catálogo. En un momento les voy a enseñar el catálogo. En un momento les voy a enseñar el catálogo. En un momento les voy a enseñar el catálogo. En un momento les voy a enseñar el catálogo. En un momento les voy a enseñar el catálogo. En un momento les voy a enseñar el catálogo. En un momento les voy a enseñar el catálogo. Y se inicia la categoría. Tenemos siete ejemplares en cancha. En esta linda cancha, realmente en perfectas condiciones para albergar a este concurso centroamericano del caballo. En un momento les voy a enseñar el catálogo. En un momento les voy a enseñar el catálogo. De dos años y medio. Es la categoría que estamos viendo en imágenes exclusivas de Peruvian Horse TV+. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 F. Cota, Bohemia. Creador, expositor, Fernando Jartín Pira. Quinto lugar, al ejemplar veintiuno, G. F. Altanera. Creador, Gabriel de la Fuente. Expositor, Gabriel de la Fuente. En cuarto lugar, al ejemplar sesenta y seis, Mar Catrina. Mar Catrina, de nuestro gran amigo Frankie, Marcucci, mi querido por todos aquí, en Centroamérica. G. C. Chapala. Creador, expositor, Gerardo Cáceres. Segundo lugar, al ejemplar treinta y cinco, RHK, Roquera. Creador, Ricardo Crip. Expositor, Gabriel Ramos. Y en primer lugar, al ejemplar ciento cuarenta y dos, G. C. Lindísima. Creador, expositor, Gerardo Cáceres. Señor Gerardo Cáceres, favor, pasar al centro. Y esta sí, la llevó a G. C. Lindísima. Clara ganadora de esta. Potrancas, arcadestro. De dos años y medio. De dos a dos años y medio. Linda Potranca. Gracias. Y seria candidata. para entrar al campeón joven al cadestro en marzo vamos a ver si es el día de hoy segunda llamada campeón joven es ahora 143 28 69 27 49 144 19 y 145 qué linda foto a ver a ver tomadnos una foto por favor gracias es lindísima ganadora de la categoría o trangas al cadestro de dos a dos años y medio regresamos con la siguiente categoría a ver a ver a ver a ver